Con Purific, vas bien al baño, desinflamas tu vientre, no asimilas en forma excesiva los alimentos. No te laxes, purifícate. Genomalab. Un cosmético y medicamento en un polvo traslúcido que te quita el brillo. Cada vez que lo usas es como lavarte la cara. Asepsia Look, deja tu cutis sin brillo y sin granos. Genomalab.